2014 no fue el año de Ubisoft. Watch Dogs tuvo un recibimiento negativo, Far Cry 4 se señaló como una copia de la anterior, y bueno, Assassin's Creed. Para este año, la apuesta por la octava generación comenzó y no perdieron la oportunidad de crear uno de sus juegos más ambiciosos hasta ese momento, Unity, del cual hablaremos después. Como ese sería lanzado de forma exclusiva para la nueva generación, no querían dejar fuera a las miles de personas con una Xbox 360 y Playstation 3 allá afuera. Por lo que mientras Montreal y otro grupo de estudios trabajaban en el siguiente gran juego, Ubisoft Sofia tuvo un encargo diferente, lanzar el último Assassin's Creed en las plataformas que vieron nacer a la franquicia, Rogue. Y si no has escuchado de este equipo, no te culpo, son un grupo que, más que otra cosa, colaboran en la creación de proyectos más grandes para la compañía. Aunque antes trabajaron en Liberations, un juego para la PC Vita que me saca canas verdes cada vez que se me ocurre jugarlo. Así que ignoremos su existencia, por ahora. Su título para llamar la atención tendría un giro, pues por primera vez en toda la saga manejaríamos a un templario. Mismos que hasta ese momento no solo eran los villanos, sino que se les había ganado el odio de muchos jugadores. Esto aparentemente nos permitiría ver su perspectiva, y suena bien, no lo niego, en especial porque llena el vacío que existe entre Black Flag y Assassin's Creed 3. Aunque ya te digo yo que no es el mejor trabajo de todos. Tiene sus aportes interesantes, pero ya los iremos comentando. Nuevamente regresa el lastre de la historia del presente. Esta vez es un reciclaje total. A ver, de una vez te aviso que aquí todo en el juego es reciclaje, pero acá no hay aportes a destacar de ninguna forma. Con eso es un poco de los templarios, pero pocas cosas reveladoras realmente. Cabe destacar que otra vez somos un avatar. No importa si eres el mismo del juego anterior, el punto es que existes, te manipulan y listo, no rezongues. Se nota que tras la muerte de Desmond, no sabían qué hacer con estos segmentos, sintiéndose aún más raros y forzados que antes. Lo interesante llega justamente en el pasado. Ahí encarnaremos a Shea Patrick Cormack, un asesino no precisamente respetado por sus compañeros que como en cualquier otro juego, le toca asesinar templarios y encontrar yacimientos precursores. Todo normal hasta que en una de estas excursiones se topa con un artefacto cuyo motivo de existir es realmente estúpido, ya que si lo tocas provocas un terremoto en el área cercana. A ver, debo decir que si bien a mi la premisa del compa que se hace malo me encanta donde sea, algo le falta a Assassin's Creed Rogue, y eso es perspectiva. A ver, comprendo que en esta lucha no hay buenos ni malos, el mismo Altair lo plantea como una contradicción en el códice que escribe. Esta historia pudo ser una gran oportunidad para hacernos simpatizar con los que hasta ese momento vimos como los grandes villanos de la historia. Pero no es del todo efectivo. La conversión de Shea es extraña. Se molesta con Aquiles, y ni siquiera se detienen a conversar sobre lo que acaba de pasar. Y esto no solo es problema del protagonista. También la reacción del mentor y el resto de asesinos es sumamente imprudente, a pesar de que hay pruebas y testigos del terremoto que acaban de causar, continúan con la búsqueda como si nada y no le creen a Shea. Y este, al mismo tiempo, tiene la primera reacción de traicionar a sus hermanos con los que ha pasado años trabajando. Y pim pam pum, resulta que ya es un templario porque se encontró con un señor que le cayó bien, no seas mamón. Esto no me cuadra, sé que el juego es algo corto para los estándares de la misma saga, pero necesitaban tiempo para justificar esta parte. Digo, se supone que Shea sabe que la cruz templaria tampoco son unos santos. Y para como se desarrolla la trama, uno imaginaría que se convertiría en un cazador de ambos bandos. Pero no, le cae bien un capitán con la cruz y ahí quedó todo. Lástima porque hemos escuchado como la corrupción en otros personajes es realmente interesante. Lucy o Haytham, por ejemplo. Con el protagonista de este juego es de a gratis. Curioso, porque me gusta ver este juego como el Star Wars Episodio 3, donde la orden asesina está bien en un momento, pero un traidor aparece y elimina a todos, dejando solo a un maestro sin seguidores o discípulos. La cosa es que en esa película tenemos a la figura del emperador Palpatine como un parásito en la mente de Anakin. Aquí tenemos a Shea siendo bipolar y ya está. No llego a comprender si está siendo manipulado o si es elección propia. Me atrevería a decir que parece más bien que están jugando con él. Pero para como se desarrollan los acontecimientos, yo esperaría que sea elección suya al tomar esas decisiones. No termino sintiendo empatía por los templarios. Los asesinos, en cambio, ahora te caen gordos. Supongo que es el punto de todo. Pero su comportamiento es muy raro en comparación al resto de la saga. Llevamos toda la franquicia siendo los cazadores. Y cuando se encuentran un semejante, su primera reacción es correr. Ok, lo entendería si Shea hubiese sido en su día un asesino respetado y letal, pero no, era ninguneado por algunos, otros lo veían como un simple aprendiz. ¿Por qué le tienen tanto respeto y miedo cuando se hace malo? ¿Y por qué nuestro antihéroe es capaz de derrotarlos a todos sin adiestramiento justificado? Digo, pareciera que Haitham era la oportunidad para mostrar que el mentor malvado lo entrenó, pero no, nunca vemos eso. Nuevamente, esto debe ser porque el juego es demasiado corto y no hay tiempo para contar toda la historia. Pero eso no quita que siga siendo un problema. ¿Y saben qué es lo curioso? No me malentiendan, adoro el concepto y hay momentos de la trama que son muy buenos. Pero la base es floja y me cuesta ignorar algunos detalles. Por ejemplo, que en la portada y trailers muestran a Shea con capucha, mientras que en el juego jamás la utilizas. Bueno, cuando eres asesino sí. Esto era un bait rotundo. Pero por otro lado, tiene uno de los mejores finales de toda la saga. Llegamos al Palacio de Versalles y buscamos un artefacto precursor, mismo que está en posesión de Charles Dorian, a quien debemos asesinar. No sin antes notar a dos pequeños que juegan por los pasillos. ¡Sácate a la verga! Jamás en la vida me habían mandado volando a comprar una consola de nueva generación como lo hicieron acá, y es que resulta que esto conecta directamente con Assassin's Creed Unity, haciendo que Rogue sea el conecte entre el tercer, cuarto y quinto juego principal. Esto era genial porque daba esa sensación como cuando Ezio hablaba con Desmond en Revelations. Desafortunadamente, a partir de aquí, la cosa perdería un poco el encanto. Pero ya llegaremos a eso. Este juego se convierte en primordial para comprender toda la saga desarrollada en América. Lo malo es que debías pasar por un montón de reciclaje. Hablemos del gameplay. Novedades... No existen. En serio, todos los elementos de este juego es de títulos anteriores. Si acaso podemos destacar que las secciones de mundo abierto en el barco son más pequeñas, pero tenemos dos nuevas, el Atlántico Norte y Rivers Valley. Puedes explorar al gusto ambas y visualmente se diferencian bien del Caribe, pero siendo sinceros es más de lo mismo. Es un mapa lleno de indicadores para ir de aquí a allá completando todo tipo de misiones secundarias. A estas alturas es abrumador, es como en Revelations. Para este punto llevábamos tres juegos haciendo lo mismo y no hay mucha inspiración como para hacerlo otra vez. Más aún si conseguiste la expansión de Freedom Cry del cuarto juego y ni hablemos de Liberations. La fórmula de Assassin's Creed 3 estuvo interesante, pero en este punto ya no había mucho de dónde explotar. Shay carga con un rifle de aire que reemplazaba la cerbatana, pero cuenta con un lanzagranadas muy útil y que sinceramente me hubiera gustado ver en futuros juegos. Fuera de eso, no hay nada a destacar. Regresamos a Nueva York y puedes mejorar edificios, función que jamás he utilizado, pues pa' qué. El combate es realmente reciclado de todo lo que ya vimos con Edward en animaciones y armas. El parkour y otros elementos, más de lo mismo. Cabe destacar que la campaña es la más corta de toda la saga, pudiendo librarte de ella con un par de sesiones de juego. Assassin's Creed Rogue es una experiencia muy selecta para fans. Honestamente, si ya hiciste lo tuyo con el cuarto juego, a no ser que estés desesperado por más, yo ignoraría lo que pasó por acá. La historia está bien, con algunos huecos y aportes importantes a la saga, pero el gameplay ya estaba gastado sin aportes que se sientan sustanciales para el resto de la aventura y no te justifican como tal gastar dinero por esto. Siempre tuve problema con que utilizar a Netzeo Family como tema principal de este juego. Es decir, me gusta mucho y es un gran fanservice, pero regresa luego de años para un título protagonizado por un templario. Para mí está raro, no sé ustedes, prefiero mil veces lo que hicieron en Origins, donde lo utilizan en un momento clave de la historia justo cuando se originan los asesinos. O los ocultos, cuando lleguemos a eso no puede ser. Total, la cosa aquí es que recicla todo lo que hizo bien Black Flag, por lo que, por default, hace que Rogue sea un buen juego, pero una pésima secuela. Lo importante es qué opinas al respecto. ¿Lo jugaste cuando salió o fuiste de los que por algún motivo pagó por el remaster cuando lo lanzaron? A partir de aquí las reseñas se van a poner interesantes y violentas, así que te recomiendo suscribirte y darle like para llegar a más bandita como tú. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!